Me han pedido que diga unas palabras, esta mañana hemos tenido la rueda de prensa para hablar de la presentación de este libro de Francesc Gaudiadez, de Cautivos y Desarmados, en el que cuenta su experiencia, aunque ya lo van a contar, lo sigo mejor que ellos después, en el campo de concentración de nuestra ciudad. Yo creo que es importante porque se cumplen 70 años desde el cierre de los campos de concentración, concretamente el de Miranda fue el último, y yo creo que es algo importante y que hay que recordar. Esta mañana me han llamado de un medio de Cataluña en el que me hacían unas preguntas porque me decían que Miranda es el único ayuntamiento que estaba conmemorando de alguna manera esta efemeride y que es algo que les llamaba la atención, que en ningún sitio se hubiera hecho. A mí lo que me parece es increíble que en ningún sitio se haga, porque yo creo que la historia se tiene que conocer, que la memoria histórica existe, que no es el pasado, que es el presente, y que lo que hay que hacer es recordar y no olvidar, sobre todo para que hechos tan terribles no se repitan. Y bueno, a nivel de Miranda estamos muy contentos de que se lleve a cabo la presentación de este libro. Con anterioridad hubo una persona de nuestra ciudad, José Ángel Fernández, que escribió un libro sobre el campo de concentración de Miranda, histórico, y tras un trabajo excepcional de investigación. Y a mí este libro en el que alguien, que no es de Miranda, pero que ha pasado esa experiencia tan terrible en nuestra ciudad, escriba sobre, además sin ningún tipo de rencor, sobre lo que ha vivido, para que se sepa, me parece algo muy importante. Y creo además que coincidiendo con la celebración del 70 aniversario, pues es más importante todavía. Esta mañana hemos hecho una visita guiada al campo de concentración, y haremos, precisamente para conmemorar esta fecha, haremos un ciclo de visitas guiadas a través de Encima. Y por mi parte nada más, daros las gracias, tanto a nivel de editores, ahora va a hablar María, como a nivel del historiador, como a nivel del hijo de Francesc, que estéis aquí y que podamos compartir esta tarde con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Al inicio justo lo que pensábamos hacer, vais a escuchar en primer lugar a Agustí Arjuguerdo, historiador, que fue el anterior director del Museo de Historia de Cataluña. Vais a escuchar después a Francesc Grau, que es el hijo mayor del autor Francesc Grau Guedé, y finalmente voy a tomar la palabra, como editora del libro, es decir que vamos a tratar de daros tres puntos de vista distintos, y por lo tanto tres vías de acercamiento distintos, a lo que es el libro que presentamos hoy. El primero que va a hablar es Agustí Arjuguerdo. Muy bien, muchas gracias. Me toca a mí, la figura del historiador, presentar el contexto histórico en que aparecieron estos campos de concentración, la singularidad que tuvo en todo momento el campo de Miranda de Ebro, y presentar la persona y, digamos, la obra que vamos a comentar, aunque este último aspecto solo lo apuntaré, porque en las intervenciones siguientes se podrá explicar con mucho más conocimiento de causa por parte de la familia o de la editora del libro. Cabe decir que un poeta que estuvo muchos años en la cárcel, tal vez el que estuvo más años en la cárcel a tiempo de Franco, Marco Zana, escribió un poema en el cual decía textualmente que España es una inmensa prisión. Y la afirmación tiene bastante sentido cuando nos vamos a las cifras, a veces las cifras son frías, pero a veces también nos dan alguna idea. Los cálculos que tenemos hechos respecto al febrero de 1939, al terminar, al abril, perdón, al terminar la guerra, es que había en España unos 550.000 presos políticos. Aproximadamente la mitad, aquí sí que las cifras son más exactas, 270.719 eran población reclusa en cárceles. El resto estaban en campos de concentración, batallones disciplinarios, batallones de trabajo en zonas devastadas y otras formas de movilización forzosa. Hay que añadir a esta cifra que hemos dado, 250.000, las también aproximadamente 500.000 personas que atravesaron la frontera francesa en enero o febrero de 1939, cuando cayó el frente de Barcelona y fueron a parar a Francia, a la comarca del Rossellón, donde la República Francesa también les tenía preparados otros campos de internamiento que también duraron bastantes meses. Algunos de estos exiliados, más tarde, en el momento de la ocupación nazi de Francia, fueron deportados a Mauthausen, hablamos de 17.000 y a otros campos, y de estos 17.000 que marcharon, que fueron enviados, deportados a Mauthausen, más de la mitad murieron en aquel campo. Por tanto, estamos hablando de una generación que tuvo la vida de los campos de concentración muy cerca. Cuando hablas con gente, por ejemplo, cuando presentamos este libro en su versión en catalán hace algunos años, en cada acto al que íbamos había alguien que se levantaba y decía mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo estuvo en un campo de concentración. Muchas veces te explicaban que nunca se lo habían dicho, pero lo habían descubierto más tarde al mirar la documentación que habían dejado otras cosas. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno masivo, numeroso, pero también marcado por el silencio y por el miedo. Y creo que vale la pena que una obra como esta hoy nos permita conocer desde un testimonio directo, desde un testigo de cargo, lo que fueron aquellos campos. El modelo de campos de concentración español, de hecho, se inspiraba claramente en los campos de concentración de Alemania, construidos a partir de 1933 por el régimen nacional socialista y especialmente en uno de los primeros, el campo de Dachau, cerca de Múnich, que hoy es visitable, y que fue primero un campo de trabajo forzado y posteriormente se convirtió, como otros campos alemanes, en un auténtico campo de exterminio. Los campos de concentración fueron la respuesta del ejército franquista al hecho de que las primeras victorias militares hicieron que estuvieran en manos del ejército un importante contingente de prisioneros de guerra. Estos prisioneros eran preventivos, es decir, no habían sido juzgados ni condenados, y el primer papel que correspondía al campo de concentración era su selección y en función del criterio que se les asignaba a su situación posterior, que podía ir desde el juicio sumarísimo y la ejecución hasta la libertad y el hecho de incorporarlos ahora a las filas del ejército franquista. Las condiciones de vida de los campos, todos los testigos, también Francesc Grau, las describen como extremadamente inhumanas, frecuentes eran las ejecuciones, los castigos, las palizas, y los guardianes, los vigilantes, actuaban desde la impunidad, desde la arbitrariedad y desde la alegalidad. Pero también eran presentes los actos públicos de carácter patriótico, las formaciones, las izadas y arriadas de bandera, los actos de humillación hacia los vencidos, y también las tareas de reeducación de quienes se consideraba que habían salido fuera de la lógica nacional. En junio, los primeros campos se abrieron en diciembre de 1936, entre los primeros se encuentra justamente el de San Pedro de Cardeña, muy cerca de aquí, pero fue en julio de 1937 cuando se creó la inspección de campos de concentración de visioneros. Esta inspección de campos pretendía centralizar la gestión de los campos ya existentes y se encargó también de aplicar una orden general de clasificación a la cual me refería antes. Esta orden general de clasificación valoraba, evaluaba el grado de adhesión al movimiento de los confinados. Y había básicamente cuatro grados, o tal vez más exactamente cinco. El grado A, que era el de los afectos, el grado A con una D minúscula que era el de los afectos dudosos, el grado B que era el de los desafectos sin responsabilidades políticas, el grado C que era el de los desafectos con responsabilidades políticas, y finalmente un grado D muy minoritario destinado a delincuentes comunes. Por lo tanto, ya se puede deducir de lo que he comentado, que el grado A, el de los supuestamente adheridos al movimiento, eran movilizados de nuevo, pero ahora en el ejército nacional, y eran los grados A, D, afectos dudosos, y B, desafectos sin responsabilidades políticas, los que eran movilizados en batallones de trabajadores y otras formas de movilización forzosa. Evidentemente, los que fueron calificados, tal vez por el informe que hacía el párroco o algunas personas del pueblo de origen, los que fueron calificados de desafectos con responsabilidades políticas, fueron llevados a las cárceles y a muchos se les aplicó, como he dicho antes, sumarísimos de guerra y en muchas ocasiones hablamos de ejecuciones sumarias por parte de tribunales militares. La cifra de presentes de personas reclusas en los campos de concentración se fue moviendo, por tanto, porque el objetivo final era removilizarlos, primero organizarlos y luego removilizarlos, especialmente en estos batallones de trabajadores de los que hablaba. En todo caso, los informes oficiales nos hablan, por ejemplo, de que en verano de 1937 había 70.000 presos internados, a mediados del 38 era ya 166.000 y en febrero de 1939, tras la caída de Cataluña, había, según un informe oficial, 237.103 presos dependientes de la inspección de campos de concentración, a los que hay que sumar unos 40.000 que continuaban en campos y prisiones catalanas pendientes de ser deportados a otros campos y unos 90.000 encuadrados en batallones de trabajadores ya por entonces. En julio de 1939, ya algunos meses después de finalizar la guerra civil, todavía habían los campos organizados y que funcionaban a través de la inspección de campos más de 70.000 prisioneros. Entonces, se redujo drásticamente el número de campos y quedaron tan solo 15 entre los cuales el de Miranda de Eva. Hablemos un poco de este campo de la singularidad del campo de Miranda de Ebro. El campo de Miranda, como he comentado, empezó a funcionar en febrero de 1937 y ocupaba un espacio de aproximadamente 42.000 metros cuadrados adjunto entre la vía y el río Vallas. El terreno había pertenecido a la empresa Sulfatos Españoles S.A. que había hecho suspensión de pagos y fue construido con una capacidad para 1.200 hombres. La elección del lugar Miranda de Ebro tiene que ver lógicamente con la función de la ciudad como nudo ferroviario. Por tanto, era relativamente fácil a través del ferrocarril movilizar desde cualquier región española a gente para venir al campo luego una vez habían sido seleccionados y ordenados para enviarlos a los batallones correspondientes. Los informes de los responsables y también las descripciones de algunos testigos nos dan la imagen clásica de un campo de concentración. Además, en este caso tenemos dibujos y fotografías, por tanto, lo podemos documentar incluso mejor que en otros casos. Por tanto, dominan las alambradas, las garitas de los centinelas, los barracones de madera formando calles, la enfermería, la exponada central con el mástil, había graves problemas higiénicos desde el primer momento, la limpieza los reclusos la tenían que hacer en el río y las necesidades se hacían a través de una estructura, una pasarela de madera que los presos llamaron el barco que se encontraba situada sobre el río. Tras la caída de Bilbao ingresaron un gran número de presos vascos, en concreto unos 1.200 y en julio de 1938 había censados aquí en Miranda 2.810 presos más del doble de los que estaban previstos. Pero la cifra aún continuó aumentando. En 1939 cuando llega Grau a este campo había entonces ya 12.000 reclusos lo cual significa que se había multiplicado por pie la capacidad para la que había estado pensado este campo. En cada barracón se hacinaban entonces unos 400 hombres. Una singularidad del campo en los años siguientes es que a medida que los presos de la guerra civil fueron enviados a batallones de trabajadores o a otras salidas en función de cómo eran calificados entonces empezaron a entrar en el campo presos reclusos extranjeros que provenían básicamente de la Francia ocupada por los nazis y que habían conseguido huir y entrar en España y la policía española los llevaba los confinaba a Miranda de Ebro muchos de ellos eran judíos en el año 1943 un informe oficial nos dice que había en el campo de Miranda 3.265 recursos extranjeros de 57 nacionalidades y se nos informa también de la presencia reiterada de Paul Bisser jefe de la Gestapo en España que hizo diversas visitas al campo de Miranda seguramente para interrogar a algunos de los detenidos a finales de la guerra mundial a partir de 1944 se invierten los términos y empiezan a llegar a Miranda algunos dirigentes nazis alemanes o fascistas italianos que tuvieron en todo caso un trato muy diferente del que habían tenido hasta entonces los reclusos algunos los que quisieron se quedaron en España y otros también los que quisieron terminaron marchando a Latinoamérica en total calculamos que pasaron por el campo de Miranda unos 65.000 prisioneros republicanos el campo fue como se ha dicho cerrado en 1947 tal día como hoy de 1947 se firmó el decreto por el cual se cerraba este que era el último campo de concentración y fue finalmente derruido en 1954 sin embargo debo hacer constar que cuando hablamos de campos de concentración como he estado explicando nos referimos a campos de presos preventivos no penados es decir no juzgados y condenados lo digo porque a pesar de que se cerró el último campo que fue el de Miranda continuaron existiendo penales donde trabajaban en trabajos forzados presos que habían sido previamente condenados o penados y el caso más conocido como todo el mundo sabe es el de la construcción del monasterio de cuelga muros que hoy recibe el nombre de Valle de los Caídos este continuó funcionando porque no era de provisionales sino de minados muy brevemente porque después nos lo explicarán con más detalle el autor del libro francés grau y viadé pertenece a la cinta del biberón por tanto nació en 1920 y se incorporó al ejército a los 17 años al ejército republicano formaba parte de la 224 brigada mixta participó en la ofensiva de Balagué de mayo de 1938 y en la batalla del Ebro y fue detenido el 1 de enero del 39 en la localidad de Cubich de allí pasó primero a la plaza de toros de Logroño que también ejercía entonces de campo de concentración y después a Miranda de Ebro de donde finalmente fue recolocado en un batallón de trabajadores en la provincia de Granada posteriormente todavía se encontró recluido en la cárcel modelo de Barcelona y fue objeto de un consejo de guerra y al terminar todas estas privaciones tuvo que hacer todavía el servicio militar con el ejército vencedor por tanto el que había marchado de casa en el año 37 recuperó por decirlo así la posibilidad de tirar adelante su vida en junio de 1945 ocho años más tarde es una biografía que probablemente tiene muchos paralelos entre los que formaron aquella quinta del liberón a finales de los 70 Grau Villadé con 50 años decidió dejar constancia y memoria de lo que había vivido y construyó dos interesantes novelas autobiográficas la primera se llamaba dos líneas terriblemente paralelas y explica la batalla del Ebro y la segunda que es la que hoy presentamos en su edición castellana Rúa de Captivos ahora cautivos y desarmados se refiere básicamente a su experiencia como penado desde su detención hasta el momento en que abandona Miranda de Ebro camino del batallón de trabajadores este género el de la novela autobiográfica es un género que han utilizado otros presos para explicar de manera clara y contundente más allá del detalle una gran verdad que es digamos la situación que vivieron y aquello que compartieron con toda una generación que fue la suya la suya su método de trabajo pasaba por el retorno al paisaje verán un prólogo realmente apasionante en que Grau el año 1980 ya de mayor vuelve a Miranda se encuentra en la zona donde está el campo habla con un vecino de Miranda y los dos recuerdan una misma escena particularmente espeluznante como verán que el uno la vivió desde dentro del campo y el otro la vivió como testigo como vecino de la localidad desde la otra parte y a partir de aquí a partir de aquí la novela construye la vida cotidiana del campo con numerosos detalles la mala y escasa alimentación hasta el punto que dice que añoran las lentejas que comían en el frente los piojos la sarna el frío invierno las formaciones los recuentos los castigos las tensiones y las peleas entre los mismos reclusos las estrategias de supervivencia en definitiva todo lo que marcó aquella generación muy especialmente pero va más allá yo creo Grau y plantea también un discurso político es decir que intenta explicar lo que había detrás de aquella acción y lo resumiré tan solo en el discurso que a estos reclusos que entran en el campo les dirige el sargento encargado de su gobierno les dice textualmente a estos chicos que acaban de llegar dice para que no haya malentendidos vamos a dejar las cosas bien sentadas desde el principio si os habéis creído que todavía os encontráis en el ejército rojo mandados por barrenderos y limpiagotas actuando de oficiales y comisarios un ejército en el que todo acto vandálico os era permitido un ejército que premiaba la indisciplina y el libertinaje estáis muy equivocados sois unos miserables prisioneros de guerra simple desperdicio humano sin ningún valor todos juntos no alcanzáis el precio de una cerilla usada habéis luchado contra vuestra patria y habéis perdido habéis combatido contra nuestro glorioso ejército y habéis sido derrotados os prometo que aquí nos encargaremos de que lo tengáis bien presente vosotros sois los responsables de la muerte de nuestros mártires y de las heridas que han mutilado a los mejores y más valientes españoles que nadie confíe en nuestro perdón y mucho menos en nuestro olvido hay cosas que jamás podremos olvidar este era el punto de entrada en la invitación a la vida en el campo quisiera simplemente terminar con una pequeña reflexión antes hemos hablado de diferentes experiencias concentracionarias los campos de concentración de la Alemania nazis son conocidos a través de muchos textos literarios que construyeron algunos de sus supervivientes los campos de la Francia de la República Francesa para con los exiliados españoles también son conocidos y hubo muchas obras pero es particularmente significativo el hecho de que los 500.000 presos que pasaron por campos de concentración en España prácticamente no nos hayan dejado relatos de sus propias experiencias y incluso en muchos casos como hemos dicho ni tan solo sus hijos o sus nietos sabían de dicha condición ello nos hace reflexionar inevitablemente sobre nuestra historia y las diferencias entre nuestra historia y la historia de Europa la dictadura franquista pudo sobrevivir a la victoria aliada y supo reconvertirse en un aliado de los Estados Unidos en la guerra fría los restos de los campos fueron borrados en el caso de Mirantes de Vidente y se impuso el silencio la pedagogía del terror tuvo su efecto sobre las nuevas generaciones formadas en la dictadura y la transición en la medida en que se planteó como una reforma desde dentro impuso un pacto de silencio o de una amnesia que todavía hoy tiene consecuencias que entiendo que son en muchos sentidos irreversibles creo que hay que afirmar dos cosas una es la vigencia del testimonio de Francis Grau y de lo que explica en este libro este es un libro de rotunda actualidad es un libro de denuncia y es un libro que nos habla de problemas que tenemos y que debemos superar si realmente buscamos una auténtica reconciliación entre todos y nos habla también e interpela muy especialmente a la generación joven porque la memoria histórica hoy está viva y está viva porque son hoy los nietos los que han entendido que la memoria digamos el reconocimiento del pasado es un ejercicio sano propio de países maduros y de ciudadanos libres dispuestos a darse otra oportunidad muchas gracias gracias